Estamos jugando los carros al show sin tío El fútbol estaba lleno con esas luminadas por venir a un brocho Sonido ¡Suscríbete! 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 Ah, viene dormiendo ese güey. ¿Me llama Quinn? ¿No despertaste o todavía no? Bueno, te tomo. Te tomo, te tomo. No, todavía no. No, hay que hablarle rudo, ¿no? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Huevos, huevos probando? Está grabando. Desde aquí vemos al maestro Pancho. ¡La playera, güey! Hay que ir por la playera. Me tengo que ir a quitarla. Vamos por la playera. ¡Guau! Pacos, Pacos. Él es. All right. Ahora sí. Otro. El futuro bochomaníaco. ¿Ya? No, vamos. Yo voy a ir a por el bocho. ¿Les toca, mamá? ¿Pero es que no van a desayunar o qué? Pues sí, ¿verdad, güey? Pues sí, güey. No, será venir a dejarlo. ¿Vas a comprar algo, güey? Sí, güey. Hay que ver si... Tú estás aquí rápido y ya salimos. No, mames. ¡Qué rico! ¡Qué! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos! 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 Esta es la MP, Shifter. No chingues, éramos madrugados ¿Te paramos? El Tuki salió como a las 6 y yo a las 6 y media El Tuki salió como a las 6 y media El Tuki salió como a las 6 y media El Tuki salió como a las 7 y media Compatilada la noche Es el Tuki salió como a las 9 y media En la noche El Tuki salió como a las 6 y media Después de un salió 3 y media Estas son blood forgiven Estas sonidos Estas sonidos Estas sonidos Gracias por ver el video.